Hola, soy Kelly. Desde la civilización poco conocida detrás de una de las primeras sociedades avanzadas del mundo, hasta nuestra búsqueda de la vida extraterrestre, aquí hay 8 de los misterios sin resolver más grandes del mundo. Número 8. El vacío en la Gran Pirámide. Hace unos años, los investigadores que estudiaban la Gran Pirámide de Giza, descubrieron un espacio vacío dentro de la pirámide. Este espacio tenía unos 29.87 metros de largo y estaba justo encima de la Gran Galería. El programa de investigación, conocido como ScanPyramids, se estableció como un esfuerzo conjunto entre la Universidad de El Cairo y el Instituto de Conservación de la Innovación del Patrimonio en 2015. Utilizando una técnica de imagen conocida como miografía, los científicos pudieron encontrar lo que llamaban un vacío o sala abierta escondida en la pirámide sobre su Gran Galería. Los científicos utilizaron varios dispositivos diferentes que realmente detectan partículas generadas por la colisión de rayos cósmicos con la atmósfera de la Tierra. Las piedras de la pirámide luego absorben las partículas que las golpean. Los escaneos de tres dispositivos diferentes mostraron que había una gran sala abierta o posiblemente varias salas ocultas en una secuencia. Teniendo en cuenta de que esta es la primera estructura nueva descubierta en la pirámide desde el siglo XIX, podría contener tesoros inimaginables. Sin embargo, este vacío ha dejado a muchos científicos escépticos. Algunos creen que puede haberse dejado como parte del proceso de construcción. Tal vez fue una rampa interna para construir la parte superior de la pirámide o incluso para fines estructurales. Pero quién sabe, quizás por todo este tiempo. Por ahora, los científicos no quieren arriesgarse a dañar el monumento mientras investigan la sala. Y sin ninguna entrada clara a la habitación, puede pasar un tiempo antes de que sepamos lo que realmente está oculto allí. Número 7. El colapso de la Edad de Bronce. Poco después del año 1200 a.C., hubo un colapso repentino de las civilizaciones de la Edad de Bronce tardía y el mundo entró en un periodo oscuro. Los arqueólogos e historiadores han estado confundidos durante mucho tiempo sobre qué causó exactamente este evento aparentemente repentino. ¿Tú qué crees que pasó? Según el antropólogo Eric Kling, de la Universidad George Washington, esta caída social parece haber comenzado con la invasión de Egipto en 1777 a.C. Los intrusos eran conocidos como los Pueblos del Mar, basados en un relieve de pared en la tumba de Ramsés III. La historia contada en la imagen dice que Ramsés III derrotó al ejército invasor, pero el antiguo Egipto y sus alrededores experimentaron un consiguiente descenso. Varias culturas avanzadas esencialmente cayeron como fichas de dominó, incluidos los egipcios, babilonios, minoicos y micénicos, personas avanzadas en navegación marítima para su tiempo. Los sitios que alguna vez albergaron poderosas civilizaciones muestran signos de violencia y abandono repentinos, y aparentemente pérdida de idiomas, arquitectura, patrones de asentamiento y arte, la capital hitita de Hatusa fue incendiada y dejada atrás. Mientras tanto, ciudades costeras como Gaza y Canaán fueron arrasadas. Pero, ¿por qué tanta destrucción, especialmente de la nada? Es muy probable que sea una serie de eventos desafortunados los responsables. Una razón probable del colapso es que todas estas sociedades antiguas estaban interconectadas. Dependían unos de otros para el comercio, especialmente cuando se trataba de adquirir estaño y cobre para fabricar bronce, porque era la edad de bronce, y para otros fines económicos. Desde ese ángulo, el efecto dominó tiene sentido. En 2015, los investigadores realizaron un análisis de polen en una muestra del Mar de Galilea, que mostró que los años más áridos de la edad de bronce y del hierro fueron entre 1250 y 1100 a.C., cuando todas estas civilizaciones se desmoronaron, lo que indica que la sequía puede haber sido un componente crítico en su caída. Pero un colapso de tal magnitud, según Klink, todavía necesitaba la combinación perfecta de factores, o en sus palabras, una tormenta perfecta de eventos, y no puede simplemente explicarse por esos factores. Si bien los investigadores aún están en conflicto, e inseguros con respecto a la receta de los eventos que conjugaron esta llamada tormenta perfecta, algunos han advertido que ciertamente podría suceder nuevamente. Número 6. Los Jardines Colgantes de Babilonia. Antiguos escritores hablaron de un oasis de exuberante vegetación en los Jardines Colgantes de Babilonia, que probablemente habría estado ubicado en el árido entorno del actual Irak. Según los informes, el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, construyó las terrazas altas de 23 kilómetros, que cayeron en cascadas con lujosos follajes y exóticas hierbas y flores durante el siglo VI a.C., como un regalo para su esposa. Un bonito regalo, ¿no? Algunos escritores se refieren a los jardines como una maravilla del mundo. Filón de Bizancio escribió alrededor del año 250 a.C. que tenían plantas cultivadas a una altura sobre el nivel del suelo, y las raíces de los árboles están incrustadas en una terraza superior en un lugar en la tierra. Sin embargo, no está claro cuándo se construyeron los jardines o si realmente existieron. Los arqueólogos no han encontrado evidencia de ellos, a pesar de pasar décadas excavando Babilonia. Además, no se sabe que existían informes de primera mano. Solo hay informes de segunda mano que se escribieron después de que los jardines supuestamente fueron destruidos. En 2013, la investigadora de la Universidad de Oxford, Stephanie Daly, propuso que los jardines eran reales, pero ubicados en la ciudad asiria de Nínive, aproximadamente a 483 kilómetros de Babilonia. Afirmó además que el rival de Nabucodonosor II, el rey asirio Sennacherib, construyó los jardines a principios del siglo VII a.C. Una cosa es segura, si los jardines colgantes de Babilonia existieran, se requeriría una proeza de ingeniería para mantenerlos regados y saludables en la atmósfera seca del desierto. La teoría de Daly no solo está respaldada por antiguos textos mesopotámicos, sino de evidencia desenterrada de un sofisticado sistema de acueductos en el sitio donde se cree que estaban ubicados los jardines. Desafortunadamente, este misterio probablemente nunca se resolverá, ya que las guerras y los saqueos han dañado tanto a Babilonia como a Nínive, especialmente en las últimas décadas. ¿Crees que estos jardines alguna vez existieron? Déjame saberlo en los comentarios. Y ahora, el número 5. Pero primero, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Mohenjo-Daro. La antigua civilización del Valle del Indo de Mohenjo-Daro, en el actual sur de Pakistán, surgió hace unos 4.500 años, durante el tercer milenio a.C. La ciudad de casi 500 acres contenía un sistema de drenaje sofisticado y una red de calles bien organizada. Sin embargo, el experto en Indo, Gregory Pocell, de la Universidad de Pensilvania, dijo que de lo contrario es bastante sin rostro. En otras palabras, se sabe poco o nada sobre los antiguos ocupantes de Mohenjo-Daro, a pesar de ser uno de los primeros centros urbanos conocidos en la historia humana y la ciudad más grande y mejor conservada de la civilización del Indo. Los arqueólogos visitaron el sitio por primera vez en 1911 y comenzaron a excavar una década más tarde. Mohenjo-Daro contenía una piscina de 84 metros cuadrados alimentada con agua del río Indo, llamada el Gran Baño. Las casas también tenían fontanería avanzada, con baños e inodoros que estaban muy adelantados a su tiempo. Y la ciudad tenía un sistema de alcantarillado y 700 pozos de agua dulce. Palacios, templos, tumbas reales y otros lugares de culto y gobierno crecen notablemente de Mohenjo-Daro, lo que indica que, a diferencia de otras sociedades de la época, como las sociedades egipcias y mesopotámicas, la ciudad puede no haber sido construida en torno a interés estatal. Se estima que entre 20.000 y 40.000 personas vivían dentro de la ciudad. La ciudad se derrumbó misteriosamente después de 600 años y nadie sabe por qué. Las posibles causas incluyen una invasión violenta o un cambio en el propio río Indo, lo que habría llevado a los ciudadanos a reubicarse principalmente por razones agrícolas. Número 4. William Shakespeare. Ya sabes que William Shakespeare fue un genio y poeta dramaturgo. Sus obras son históricas y culturalmente significativas. Vivió en el siglo XVI y vivió en Londres antes de regresar a la casa de su infancia de Stratford, Open Avon. Pero algunos académicos creen que William Shakespeare en realidad no escribió todas estas obras que creemos que hizo. Para ser claros, nadie duda que realmente existió, sino de que él mismo no las escribió. ¿Pero por qué es esto? Esto se debe a que ciertos elementos de las obras de Shakespeare, como el uso del francés y el conocimiento de cosas como otros países, asuntos judiciales y asuntos legales y políticos complejos, entran en conflicto con los componentes centrales de su modesta identidad. Además, la vida del hombre carece notablemente de documentación oficial, aparte de un puñado de firmas, así como de registros de matrimonio y nacimiento. Curiosamente, ninguno de los documentos relacionados con Shakespeare se relaciona con sus 37 obras de teatro y 154 sonetos. Esta ausencia de prueba de propiedad de su trabajo, junto con humildes comienzos, han llevado a muchos a preguntarse si el trabajo de Shakespeare fue incluso suyo. Algunos de los nombres más famosos de la historia, incluidos Sigmund Freud, Mark Twain, Helen Keller, Charlie Chaplin y Henry James, han cuestionado la identidad verdadera del dramaturgo. Pero, si Shakespeare no era, bueno, Shakespeare, ¿entonces quién era? ¿Fueron varias personas? ¿Tal vez contrató personas para ayudarlo con ciertas cosas? En realidad, el 17º conde de Oxford, Edward de Baer, es el candidato más favorecido. Viajó a todos los lugares mencionados en las obras de Shakespeare, y fue un abogado altamente educado y entrenado, lo que lo hace más calificado como dramaturgo a primera vista que un simple hombre del campo. Las personas que apoyan esta teoría, conocida como Oxfordianos, argumenta que puede haber ocultado su identidad debido a la naturaleza políticamente provocativa de las obras de teatro, y debido a la aparente vergüenza que puede haber surgido junto con una carrera de dramaturgia. ¿Tú qué piensas? ¿Fue Shakespeare? ¿O alguien más quien escribió esas obras? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. El Mary Celeste. ¡Aquí vamos! ¿Qué pasó con el barco Mary Celeste? El barco mercante estadounidense Mary Celeste zarpó de la ciudad de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 hacia Génova, Italia, con siete tripulantes, el capitán Arthur Briggs y su esposa y su hija pequeña a bordo. A menos de un mes después, los miembros de la tripulación del británico Dei Gratia vieron al Mary Celeste en las aguas picadas a unos 644 kilómetros al este de los azores. El capitán David Morehouse del Dei Gratia estaba confundido por la vista, ya que Mary Celeste partió de Nueva York ocho días antes que su barco y ya debía haber llegado a su destino. Cambió de rumbo para ofrecer ayuda al buque a la deriva, solo para descubrir que estaba vacío. Las pertenencias de los miembros de la tripulación estaban todavía a bordo, junto con un suministro de alimentos y agua para seis meses, y el suministro de carga estaba intacto. Había 1.1 metros de agua en el fondo del barco, y el único bote salvavidas había desaparecido. ¿Qué pasó con la tripulación del Mary Celeste? Nadie lo sabe a ciencia cierta. A lo largo de los años, las teorías han surgido de que sufrieron a manos de un ex-esclavo vengativo, un marinero homicida, un monstruo marino, piratas o incluso un peligroso pico de agua. Pero la embarcación estaba en buenas condiciones y bien abastecida, descartando los desastres naturales y saqueadores, así como cualquier razón aparentemente válida para que Briggs ordenara a la tripulación abandonar la nave. La mala fe de la tripulación del Dei Gratia pudo haber estado involucrada. Los tripulantes que descubrieron el Mary Celeste tenían derecho a una indemnización de salvamento, pero solo recibieron un sexto de los 46.000 dólares por los que estaba asegurado el barco, lo que sugiere que las autoridades no estaban convencidas de su inocencia. Una investigación de 2007 reveló que el Mary Celeste había sido reparado recientemente y que los escombros podrían haber dañado las bombas. Incapaz de medir visualmente cuánta agua había en el casco, y también posiblemente después de navegar por error fuera del curso, pero después de haber visto tierra, Briggs pudo haber ordenado a la tripulación que abandonara la nave después de todo. ¿Pero qué pasó después? No lo sabemos. Número 2. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una de las pilotos más famosas de la historia. Por sus logros como aviadora y como mujer, ella y su navegador, Fred Noonan, desaparecieron sobre el Océano Pacífico Occidental en 1937 durante un intento de circunnavegar el globo, y la búsqueda comenzó menos de una hora después de su transmisión de radio final. Desde entonces, los exploradores han continuado buscando su avión derribado sin éxito. Si bien la probabilidad de supervivencia era casi mínima, su destino en última instancia sigue siendo un misterio. Algunas personas incluso creen que ya la encontraron, pero no la identificaron. En 1940, alguien descubrió los restos de una mujer en la isla Gardner en Kiribati, junto con un sextante de navegación y los restos de una fogata. Un análisis posterior determinó que el cuerpo pertenecía a una mujer caucásica, muy probablemente de ascendencia del norte de Europa. Dada la ubicación de Earhart cuando desapareció, tiene sentido que haya terminado en Kiribati, pero estos resultados han sido debatidos, y la identidad de los restos se considera desconocida. Desde 2001, se han llevado a cabo otras expediciones en la región, y han aparecido más signos de la presencia de una mujer en el momento de la desaparición de Earhart. Una teoría basada en una fotografía antigua, conocida como la imagen de Devington, que parece mostrar el tren de aterrizaje consistente con el avión de Earhart, indica que pudo haber caído en o cerca de la isla Nikunumaroro en Kiribati. En 2017, un documental del History Channel compartió el descubrimiento de la misteriosa foto que parece mostrar a Amelia sentada en un muelle de espaldas, pero se determinó que la foto fue tomada dos años antes de su desaparición. Pero quedan preguntas, y la ausencia de un cierre no es por falta de recursos. El año pasado, el famoso explorador Dr. Robert Ballard dirigió una búsqueda multimillonaria por mar, tierra y aire, con la esperanza de finalmente resolver el misterio de 80 años. Pero la búsqueda no consiguió ni un bocado del avión Lockheed Electra de Earhart. A pesar de esto, Ballard se negó a descartar la búsqueda como un fracaso, porque al menos elimina la región como la posible ubicación del avión. Este avión existe, dijo el Dr. Ballard al New York Times en septiembre de 2019. No es el monstruo del agonés y se va a encontrar. Número 1. ¿Dónde están los extraterrestres? extraterrestres. La búsqueda de la vida extraterrestre fue resumida en la década de 1950 por el físico Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la bomba atómica, cuando propuso lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Afirma que hay miles de millones de estrellas en el universo similares a nuestro Sol. Estas estrellas tienen una probabilidad muy alta de tener planetas orbitando a su alrededor, que son similares a nuestra propia Tierra. Si esto es probable, entonces existe una alta probabilidad de que la vida inteligente también se haya desarrollado allí. Pero, ¿por qué no hemos descubierto evidencia de ello todavía? La paradoja es que, aunque estadísticamente es probable que haya inteligencia extraterrestre, no hay evidencia. Algunas ecuaciones sugieren que debería haber hasta 20 civilizaciones viviendo en nuestro vecindario galáctico. Pero en lugar de comunicarse con nosotros, tal vez se mantengan calladas a propósito. ¿Pero por qué harían esto? Según la teoría del bosque oscuro, todas las formas de vida quieren mantenerse con vida, y no hay forma de saber si otras formas de vida te destruirían si tienen la oportunidad, por lo que es mejor evitarlas por completo. Otras teorías son que quizás las civilizaciones de otros planetas ya se han extinguido, que aún no han evolucionado, o tal vez simplemente no hemos estado buscando lo suficiente. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? Gracias por ver el video. ¿Te gustaría aprender más sobre los misterios más grandes de la historia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte, y nos vemos la próxima vez.